Ya, vamos a iniciar la reunión, buenas noches, bienvenidos. Vamos a realizar la sesión número 7 y un pequeño repaso previo a su examen parcial. Por este medio les envío el form para que lo resuelvan, tienen dos minutos. Y por favor, ¿me pueden confirmar si pueden ingresar al form? Si les dejo acceder. Sí, les dejo acceder. Listo, resuélvanlo. Tal vez está un poquito más complicado que otras veces, pero ustedes pueden. Gracias. 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 Dos minutos. Sí está un poco más complicado, pero también se los voy a explicar y, en este caso, al final de la clase y previo al repaso. Para esto vamos a iniciar la clase y allí les voy absolviendo todas las dudas acerca del pretexto. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, se puede. Ya. A ver. El tema es lisosomas, degradación y muerte celular. Aquí sí presten atención porque igual es secuencial y hay varias preguntas a estar revisando en sus exámenes que les preguntan de lisosomas. No tanto de muerte, pero igual tengan presente el componente muerte y degradación. Degradación, de hecho ya lo vimos un poco, así que no se preocupen, va a estar sencillo. Este es el índice. Aquí tenemos lisosomas, degradación proteica, muerte celular, autofagia. Entonces, acá hay un poco de spoiler de autofagia, pero es parte de. Lisosomas, en este caso siempre hablamos de una membrana que es una doble capa o una bicapa lipídica, ¿verdad? Aquí se lo vamos a hablar de una sola. Lisosomas tiene una membrana. Si por allí te ponen que tiene dos membranas, no. Presenta en todas las células eucariotas. Según el libro CARP, existen más de 50. Acorde a su teoría, tenemos 50-60. Estas enzimas, ¿se acuerdan que nos referíamos antes en clases pasadas? Miren, aquí lo tenemos. Y rolazas ácidas. Ya. Esta básicamente es degradada. ¿Cómo se diría esto? Un catabolismo. Se puede dividir en dos partes, anabolismo y catabolismo. Anabolismo significa síntesis y todo ello. Y un catabolismo básicamente de algo hecho, degradarlo. Entonces, aquí tenemos función catabólica. Si te preguntan las enzimas lisosomales, las lazas ácidas, ¿tienen que ver con qué? Catabolismo. Bueno, entonces, esto está complementado por las organelas asociadas a lisosomas. Es muy sencillo. Aquí podemos ver un poco cómo un lisosoma ya está listo para la acción, por así decirlo. Cobra su tamaño, digamos, real o funcional. Y luego ya va a comenzar a trabajar en la degradación. Entonces, si adelantamos un poco, como para que lo asocien ahora mismo, tenemos la autofagia. Miren esta mitocontra de aquí. Ya habíamos hablado un poco acerca de esto. Pero la mitocontra de aquí ya no sirve. El sistema detectó que ya no es funcional, cumplió su tiempo. Necesitan una nueva. Entonces, no es que agarran y la botan, no. Aquí se forma una pequeña membrana, forma de media luna, que al final va a terminar englobándola. Se forma esta membrana y se va a fusionar con el lisosoma, convirtiéndose en el autofagolisosoma, autolisosoma o diferentes nombres que tiene. Entonces, tenemos un cuerpo residual que al final se puede terminar en un gránulo con pigmento o en exocitosis. Esto aquí no le sirve para afuera. Sencillo. No se complica mucho allí. Ahora, pregunta de pretez. Entonces, el pH, de acuerdo a su teoría, normalmente en los valores numéricos hay un montón de fuentes. Un montón. Entonces, a lo que se va a enseñar es a su teoría. Según la teoría es 4.8. No es 4.6, 4.7, 4.8. Entonces, este es su pH. ¿Se acuerdan que teníamos un 0, un 7, un 14? Ya. Del 0 al 7 teníamos que esto era ácido. Y esto de aquí era básico. La sangre estaba en 7.4. Eso ya lo sabemos. Pero si decimos que este está en 4.8 significa que es ácido. Este medio necesita ser ácido. ¿Para qué? ¿Para qué necesita ser ácido básicamente? Para que las hidrolasas funcionen. Enzimas listas o males que alcanzan su pH óptimo, su actividad óptima en un pH ácido. El pH es súper importante, aunque suena un numerito, pero está involucrado en bastantes cosas. De hecho, ahora en fisiología que estoy llevando, me han preguntado varias cosas de pH. Incluso en seminarios o en prácticas te preguntan del pH. Porque sí está bastante involucrado. Bien. Entonces, siguiendo. Proteínas integrales de membrana son las LMP. Ahora las vamos a ver. Pero bueno, estas son las siglas en inglés. Listo, somal, proteín, y la S. ¿Por qué explicar? Entonces, las hidrolasas ya sabíamos cómo se sintetizaban. En la clase pasada, estas, en vez de que salgan hacia la luz, por así decirlo, del retículo endoplasmático, disculpen, no luz, hacia el exterior, porque el ribosoma se sentó, estas se van a internalizar. Y recuerdan que tenían una sección pectídica que se debía cortar y demás. Básicamente eso. Entonces, estas, las vimos en la clase pasada, enzimas lisosomales, son sintetizadas en el retículo endoplasmático, modificadas en Golg. Lo mismo que hice sotería, no se preocupen. Ahora, pregunta de pasito nuevamente, o de pretexto, disculpen. ¿Qué degradan? Aquí lo tenemos en la imagen. Una bacteria ha sido fagocitada por la célula. Fagocitosis. ¿Hacia dónde va? A lisosoma. Fagosoma, lisosoma, fagolisosoma. Nada más que eso. Acá lo tenemos. Ahora, endocitosis. La endocitosis, básicamente, sería la internalización. La fagocitosis es propiamente del común sistema de defensa. La endocitosis ya serían otros materiales que están libres, que necesita la célula. Completamente válido. Entonces, está acá. Internalizar. También que tenemos. Pinocitosis. Aquí lo tenemos, miren. Esto de aquí se forma un endosoma temprano, tardío. Esto de aquí, la pinocitosis va a equivaler a la endocitosis. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, tenemos fagocitosis, endocitosis. Ahora, ¿cuál falta? Ya lo vimos. Autofagio. Entonces, como les dije, esta mitocondra ya no sirve, ya no la quieren, está efectuosa. Se forma esta especie de invaginación. Que luego va a ser soltada como un autofagosoma, se va a fusionar con el isosoma. Entonces, de estas tres fuentes. Tanto externo como interno. De allí ya van sacando más o menos, como es la cosa. ¿Alguna duda hasta aquí o consulta? Me interrumpen, como ya les dije. No se preocupen. Aquí. Tenemos que estas, estas de su teoría participan en degradación de volumen. La pinocitosis básicamente era ingresar también volumen en parte. Procesamiento de proteínas, también. Procesamiento de antígenos. Degradación de la matriz ocular. Iniciación de apoptosis. Apoptosis, ¿qué es? Se los adelanto también. Muerte celular programada. Ahora, lisosomas. Habíamos hablado de las LMP. Estas, digamos que en mamíferos, son aproximadamente 25. Pueden ser más. Pero bueno, la biología está en constante descubrimiento y reformulación. Entonces, ¿qué función van a tener estos de aquí? Básicamente, una acidificación del lumen lisosomal. Todo esto de aquí va a tener que ser ácido y estas proteínas son parte de. Importación de proteínas desde el citosol. Claro que sí. Externamente van a ayudar a interiorizar. Transporte de productos de degradación al citoplasma, también. Y más abundantes, tenemos, según su teoría, 1, 2, 3, la tetrapanin CD63 y la bomba de protones vacuolar. Tipo vacuolar. Ahora, ¿por qué es importante esto de aquí? Aquí. Tenemos la membrana. Y aquí vamos a tener una bomba de protones. ¿Esto les va a servir para toda la carrera? Hasta es pregunta el ENAM, creo. Me dijeron en su tiempo. Aquí teníamos un pH interior de 4.8. No olvidemos esto. Pero existe la gradiente. Entonces, el pH se determina por iones de hidrógeno. El hidrógeno va a estar en constante cambio y esto va así. El pH es el logaritmo inverso de los hidrógeniones más otras cositas. Entonces, si es el logaritmo inverso, acá tenemos el hidrógenión, que es unión, y el pH. Si este pH sube, disculpen, si el hidrógenión sube, si la concentración de hidrógeniones sube, el pH va a bajar. Esta es una relación inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que si la concentración de hidrógeniones en el isosoma baja, el pH va a aumentar. Entonces, esto necesita ser ácido. ¿Qué va a hacer? Va a existir una bomba aquí, como la que vemos aquí, que va a importar hidrógeniones para mantener este medio ácido. Entonces, ¿qué mantiene el pH ácido, la acidez del lumen lisosomal? Principalmente la bomba de protones. ¿Allí me siguieron? ¿Alguna duda que tengan? Me comentan, por favor, que esto es importante. Aquí también tenemos las proteínas, adhesión a, en este caso, a la miocina, que está en los filamentos de actinas, y más cositas. Pero, no se mareen mucho. Esto es lo importante. 4.8, tiene una bomba de protones vacular, también tiene estas proteínas asociadas, LAMP1, 2 y 3. Fagolizosoma. Aquí. Básicamente, existen células especializadas en fagocitosis. Hay un montón. Bueno, no un montón, pero varias son. Las que a ustedes les importan son los macrófagos. ¿Qué hacen los macrófagos? Fago, comen. Entonces, estos macrófagos, lo que reconozcan según los sectores y demás, se lo van a tragar y lo van a degradar porque tienen una alta cantidad de lisosomas. Disculpen la letra. Entonces, digamos que este es un fagocito. Aquí dice fagocito. El macrófago más importante y puesto en su teoría. Tenemos que un microbio ha sido endositado, fagocitado, mejor dicho, en este caso, porque es una célula especializada. ¿Qué significa que sea especializada? Esta célula no, propiamente, no tiene como función reproducirse un montón, secretar algo, no. Su función directamente es comer, comer y degradar. Entonces, esto ha sido fagocitado. Tenemos aquí el fagosoma. Está envuelto la bacteria. Entonces, se reconoce que este es dañino y el isosoma se va a juntar con este fagolisosoma y va a comenzar la degradación. Y como ya les dije, se va a transformar o bueno, en este caso, va a haber una digestión. Vamos a tener un cuerpo residual y luego vamos a exocitar esto de aquí. Básicamente, lo que hace un macrófago. Digiere, come, mediante los isosomas, lo que puede y lo que no puede, ya lo bota. Esto es en cuanto al fagolisosoma. ¿O las células hay? Sí, pero recuerden el macrófago. Ahora, enzimas lisosómicas tenemos un montón. La verdad, depende de lo que hagan. Aquí, por ejemplo, tenemos proteases, catepsina y colagenasa. ¿Qué significa el asa? que lo va a degradar. Entonces, si se preguntan en el examen ¿cuál de estos enzimas lisosomales degrada colágeno? O colágeno en este caso. Colagenasa. O, en sentido inverso, ¿qué hace la colagenasa? Degrada colágeno. Bueno, también tenemos nucleasas, nucleasas, ácidos nucleicos, RNA, DNA, fosfodieta, esterasa ácida. ¿Quién el asa? Sulfatasa ácida. Ya lo tenemos aquí. Normalmente no preguntan esto, pero igual creo que es importante explicárselo para que le hagan un símil. Y por A o B viene una pregunta de no mucha complejidad de esto, aunque sí sería alta complejidad por la especificidad de la pregunta, pues sí. aquí tenemos sulfatasa, galactosidasa, beta, sulfate, queratán, sulfatasa, N-acetil, glucosamina, glasa, glucosidasa, glucosidasa, y demás. Este es el CARP. Creo que en la teoría está una tabla similar, pero les puse esta que es la versión más actualizada que encontré. Importante, en lípidos, fosfolipasa y lipasa ácida. La fosfolipasa los va a acompañar un largo tiempo. No lo olviden. Y otros ejemplos sencillos son la ceramidasa. Y entre otras más. Ahora, en la fagocitosis, esta imagen es de su teoría, les ponen esta, si bien yo les expliqué de esta manera, como que en la teoría les ponen esta secuencia. básicamente hay una quimiotaxis. Quimiotaxis básicamente es movimiento. Taxis, movimiento mediante otros mediadores de los cuales no vamos a entrar en detalle, pero ocurre una adherencia. Esto de aquí que vemos serían las bacterias. Estas de aquí van a ser marcadas. Cuando les hablen de opsoninas, opsoninas, opsonización, y demás, significa marcar. ¿Ven? Acá los marcaron con rojo. Entonces, esta célula dice, ah, tú tienes esto, significa que te debo comer. ¿Qué hace? Ingestión. Se la come y la digiere por lo que ya les expliqué. Entonces, opsonizar, opsonizar, que es la palabra, básicamente es marcar algo. normalmente para fagocitosis, eliminación, pero en este caso fagocitosis. Hasta allí, ninguna duda, consulta que tengan. Ya. Aquí. Vamos a hablar un poco de los lisosomas y básicamente funciones. Ya habíamos hablado un poco de esto de aquí, pero básicamente también lo normal que veíamos en nuestra gráfica es que del aparato de Golgi al final va a salir el lisosoma propiamente, ¿no? Aquí se va a desprender y ya está. Pero también puede derivar de un endosoma tardío. Un endosoma tardío puede pasarse en el lisosoma. Aquí lo tenemos. En algunos casos se desarrollan a partir de endosomas tardíos. Entonces, si te preguntan todos, absolutamente todos, sin excepción, emergen del Golgi, no. En algunos casos se desarrollan de endosomas tardíos. Y bueno, la biogénesis nos dice que necesita la bien docítica y biosintética. Habíamos visto la bien docítica, la secretaria reguladora biosintética. Y bueno, aquí también lo ya mencionado que emergen de la aparato de Golgi y aquí está lo que les he explicado. Normalmente debería salir directamente el lisosoma, pero sucede toda esta secuencia. El glólaza ácida tiene cambios conformacionales y demás, pero aquí del endosoma tardío va a pasar a ser un lisosoma, es decir, de un pH entre comillas básico o regular se va a convertir en ácido. 4,8. Nunca te olvides. Y bueno, aquí recordando cómo era la exportación, cómo era la exocitosis y demás, no hay mucho que decir. Para su teoría les incluyen esto de aquí. Para degradar proteínas existe el sistema ubiquitín protease, el sistema malizosomal, sistema intramitocondrial, las calpaínas, calpáins, dependientes de calcio, las caspasas y las proteasas de membrana. Proteasas degradan proteínas. Hay mucho más que decir por ahí. Entonces, bastante texto, pero sí, se tiene que explicar. Habíamos hablado del sistema ubiquitín proteasoma o proteasoma, acuérdense, tensidad 26S. Básicamente, las proteínas malplegadas que no tenían la configuración tridimensional 3D no servían. Entonces, si no servían, había varios factores de regulación. Pero, acuérdense de esto, una proteína malplegada no es una proteína funcional. Está malplegada, no funciona. Debería tener, digamos, que cierta orientación o diseño para que quede exacta con su funcionalidad, pero no lo tiene. Entonces, el sistema ubiquitín proteasa rompe enlaces covalentes, no covalentes, puentes de isulfuro. Habíamos hablado de las chaperonas y demás, pero aquí, importante, esto se da a través de la chaperona N-gluconasa ubiquitina o proteasoma. Hasta aquí es lo teórico. Ahora, aplicación de esto, puede que les pregunten, no sé, a mí no me han preguntado, pero importante tener en cuenta. Y también pregunta del pretexto. Digamos que más patologías se dan por acumulación que por degradación de proteínas. Hablamos del agresoma y demás, pero ¿qué es más, digamos, patogénico? Que tengas una acumulación, un exceso de proteínas que no te sirven o que se degraden proteínas con más frecuencia. Básicamente, la acumulación de estas proteínas es peor. Y nos dan estos ejemplos. Por ejemplo, en Alzheimer, la beta-mieloide y el tau están acumulados y no son funcionales. Tenemos la enfermedad de Huntington que básicamente está por el mismo, la de Parkinson por el alfa-signucleína y esto de aquí, la enfermedad de ALS o de lo Gerkic que habla del SOT. Esto de aquí, la acumulación de SOT. ¿Qué es el SOT? Superóxido dismutase. Enfermedad de la espina vulvar y atrofia muscular, receptores anogénicos. Estos receptores proteicos, si se acumulan una gran cantidad, pueden causar eso. La enfermedad por priones o de las vacas locas por un prion básicamente. De su teoría, también esto, el rol fisiológico de proteínas a nivel intracelular. Control de calidad, habíamos hablado un montón de veces en la clase anterior del control de calidad. Si algo no está bien hecho, no sirve. Procesamiento antigénico, claro que sí. Tenemos regulación en funciones celulares también y adaptación a estados fisiológicos o patológicos. Esto de aquí no lo olviden, importante y es de su teoría. Esa línea. Ubiquitina. Ya habíamos hablado de la Ubiquitina, pero vamos a repasar un poco. Proteína 76 aminoácidos. Bien. ¿Cuál es aminoácido terminal? Glicina 76. Esta es la abreviatura de Glicina. Y en su teoría nos dicen que está altamente conservada y ampliamente distribuida. No olviden. Ahora, con esta imagen les voy a mostrar más fácilmente a qué me refiero con la Ubiquitina y cómo funciona. Ya habíamos hablado que esto requiere ATP, ¿verdad? Una reacción dependiente de ATP. tenemos la enzima E1 y la enzima E2. Entonces, por medio de ATP, aquí vemos ATP que se agrada MP más dos fosfatos, se va a generar esta unión. En este paso tenemos la E1 agregada con la Ubiquitina. Luego interviene la E2. si nos damos cuenta, aquí la Ubiquitina ya agarró una pequeña colita, una, digamos, otros componentes adicionales. Entonces, la E1 se va. Entonces, la E2 se va a terminar acoplando a la Ubiquitina. y esta E2 se va a unir a E3. Aquí lo tenemos, E2 y E3. Y se van a unir al sustrato. ¿Cuál es el sustrato? Básicamente, la proteína mal plegada. Entonces, esta proteína mal plegada o que está marcada para destruirse porque ya cumplió su tiempo de vida, vamos a tener una transferencia de E2 a hacia la proteína. Aquí lo vemos en esta flecha. De tal manera que está marcada la proteína y la Ubiquitina lo va a tratar de llevar. Aquí tenemos la estructura tridimensional, tenemos la alfa hélice y demás. Y aquí en el carbono terminal que tenemos en el extremo carboxilo terminal la glicina 76. Nada más que decir aquí. Bueno, clase pasada, protezoma. Protezoma habíamos hablado de tres subunidades 19, 20, 19 que me daban en total la 26S. ¿Cuál es la densidad del protezoma? 26S. Pero acá dice 19, 20, 19 se suman, sí. Pero esta sumatoria es tridimensional, así que la densidad es variable. no es sumar números simplemente. Aquí un poco del ejemplo. Aquí teníamos ubiquitina ATP, AMP, dos fofatos, E1 con la ubiquitina. ¿Qué va a pasar? La E1 se va. Y le deja la ubiquitina a la D2. Aquí también se ha hablado de una E3 propiamente. Como ya habíamos visto aquí, la E3. Y aquí tenemos la ubiquitina pegada aquí. Se acumulan las ubiquitinas y hay un adaptador receptor aquí que básicamente va a hacer que esta ingrese y las ubiquitinas se vayan. ¿Qué tenemos? Oligopéptidos. Básicamente las unidades covalentes, no covalentes, puente de sulfuro, todo se va a desmenuzar allí. Y aquí lo que les hablaba de la gresoma, la acumulación. ¿Ven cómo las clases se relacionan un poco, por así decirlo? Lo normal es una degradación, pero si no sucede, ¿qué pasa? Agresoma. Recordando un poco que es una proteína mal plegada, teníamos las Hsp70. Estas son las chaperonas básicamente, distintas chaperonas que existen. Entre ellas, las que se mencionaba era el BIP. Tenemos aquí la proteína como si fuese una hoja, esta va a ser plegada como un origami para dar un producto final que es funcional de acuerdo a receptores, a conformación 3D, lo que sea. aquí tenemos esta mal plegada y esta mal plegada no sirve. Imagínense que esto de aquí debía ser esto de aquí. Exactamente existe, no sé, un receptor o un sustrato con esta forma y luego el sustrato con esta forma viene aquí y dice ¿qué o acá? Por así decirlo, digamos que no hay forma de que encajen. aquí un poco más de los que les mencionaba antes, este es otro modelo, disculpen los cuadritos, pero es la única imagen que tenía disponible, teníamos E1 con ATP y lo Viquitina nos da esto. Aquí lo Viquitina ha cambiado su conformación un poco, pero E2 básicamente la va a carrear a E3, va a haber una referencia y por ende el sustrato que es la proteína va a terminar pegado de un montón de Viquitinas y aquí estaba el control de calidad, la proteína mal plegada se la llevaban al proteasome y la otra se iba, esto estaba medido por la carnexina y otras reacciones. Aquí, ya, hasta aquí hemos llegado con la degradación. Espero les haya quedado claro si no me avisan porque ahora vamos a sentar a muerte celular. ¿Por qué la célula muere? Pues, porque ella le toca en algunas veces, porque ella no puede continuar con su vida por diferentes motivos. Una forma de apoptosis y es decir, una forma ordenada y sin inflamación, también es prontepretes, es la apoptosis. ¿Qué significa muerte celular programada? Esta célula de aquí sabe que se va a morir. Entonces, si sabe que se va a morir, ella dice, debo ser responsable con mis hábitos. ¿Qué va a hacer? Va a dejar todo listo para que cuando ya no exista no haya ningún problema pendiente. Antes de decir, con la explicación, un poco el contexto histórico de su teoría. Primero se notinaba un poco complicado pronunciar, ahí se los dejo para que lo lean. básicamente muerte por contracción. Aquí podemos ver un poco, en esta parte de aquí, pero en el 92 Kehr le llamó apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? Caer o morir en griego. Esto ocurre toda la vida, fundamental para la homeostasis, porque digamos una célula que ya no es funcional no debería existir, por así decirlo, debería ser reemplazada si es que no tiene solución. Entonces, ¿es de crucer la importancia para el desarrollo? Claro que sí. Consume ATP activando caspasas. Apoptosis consume ATP porque va a realizar diversos procesos. Activando caspasas. ¿Qué son las caspasas? Ahora lo vamos a ver. No induce respuesta inflamatoria. Digamos que esta célula va a ordenar su basura o sus cosas, como lo quieran ver. Entonces, al momento de irse, va a dejar todo empaquetadito en bolsas, por así decirlo, tipo los tachos que dicen cartón, papel, cartón y papel, pirrios y demás. aquí la célula va a dejar sus tachitos con todo. ¿Qué serían sus componentes? Ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, todo lo va a dejar ordenadito. Entonces, aquí salen a relucir los macrófagos a otras células. Que, por ejemplo, una célula dice, oye, mira, hay un paquete de, no sé, proteínas, necesito. Entonces, si aquí hay proteínas, esta otra célula va a agarrar y lo va a fagocitar. O los macrófagos para la degradación. Es solo un ejemplo. Pero ahora, ¿qué significa esta apoptosis? ¿Qué cambios es? Hay una pérdida de adhesión celular. Significa que básicamente esta célula va apagando propiamente su comunicación. ¿Qué significa esto? Que ya va a comenzar a dejar de realizar sus funciones porque se están caminando hacia la muerte. Se va a contraer por pérdida de agua y sodio. Todo esta agua y sodio que tenía aquí, porque el agua siempre va con el sodio, dicho a paso, va a comenzar a salir. Por todas partes. Entonces, esta célula bonita, redonda, ¿qué va a hacer? Se va a arrugar. Condensación de la cromatina a nivel nuclear. Básicamente, todo esto de aquí, esta cromatina se va a comenzar a condensar y se va formar en estructuras de media luna, que ya las vamos a ver. El núcleo se fragmenta. Aquí teníamos un núcleo, lo vamos a poner oscurito, de este tamaño, y ahora va a cambiar y van a ser pequeños como compartimentos más pequeños. ¿Para qué? Para facilitar, digamos, la la fagocitosis de estas partículas. Y la fragmentación de ADN empieza de 180 a 200 pares de bases. Hasta aquí ya lo tenemos. Miren, aquí está el proceso completo. Célula normal, aquí, que ya va a comenzar a contraerse. Básicamente, esto de aquí significa que va a perder líquidos. Sigue perdiendo líquidos aquí. Disculpenme. Aquí, los núcleos y los órganos colapsan y finalmente, en vez de salir como, no sé, como si fuese una explosión así para todos lados, dice yo me voy tranquila. Aquí, un pedazo, otro pedazo, otro más, otro más. ¿Cómo se llaman estos? Cuerpos apoptóticos. El macrófago ve todo esto ordenadito y se lo come. Recicla, tal vez otra célula lo pueda hacer, también. Y bueno, aquí también se habla de la integridad de la membrana plasmática mantenida. ¿Qué significa? Pero tú me dijiste que se estragmentaba y demás. sí, pero mira, esta membrana le está pasando de todo adentro, pero sigue aquí, no se echa un hueco, ni nada parecido, hasta en los cuerpos apoptóticos, está igualita, está completamente igual. Ahora, estos cuerpos apoptóticos, como les dije, serán reconocidos y favocitados por macrófagos o células vecinas. Porque aunque ustedes no crean el reciclaje del contenido es importante y las células vecinas lo van a aprovechar. Los macrófagos ni hablar, pero son las vecinas también. Ahora, si hablamos de morfología en aspectos generales, tenemos encogimiento nuclear y celular. Se va a encoger toda la célula y también su núcleo. Aquí lo vemos, núcleo normal, núcleo más pequeño y se mantiene más pequeño. Y la célula se va encogiendo, ¿por qué? Porque sale el H2O, que es el agua, y el NA. Bien. Ahora, la pygnosis es la condensación de la promatina. y la cariolexis estaba en el pretest, es la fragmentación nuclear. Y como ven aquí, se forman yemas, como les dije, algunos se los tienen como yemas, estos de aquí, que van a terminar de dividirse aquí. Y los cuerpos apoptóticos, todos estos son los cuerpos apoptóticos. ahora, si hablamos bioquímicamente, hay una permeabilización de la membrana mitocondrial y activación masiva de caspasas. Las caspasas, ya las vamos a ver en un momento. Y los procesos que intervienen son estos de aquí, esta es su teoría. Eliminación de células infectadas y tumorales. ¿Para qué le sirve a nuestro sistema tener células infectadas y tumorales? Nada, es más, estos de aquí deben ser eliminar lo más pronto posible. Es lo que normalmente debería pasar. Sí, pero algunas se quedan allí, sí, ya, se puede producir cáncer y demás, pero es algo bastante complejo. Lo normal, lo que debería pasar es una eliminación de todas las células. También tenemos eliminación de linfocitos. Los linfocitos cumplen una tarea a lo largo del tiempo y digamos, si estos se perpetúan en el tiempo con estremalos, entonces, un linfocito que ya cumplió su parte, su rol, va a tener que morir. Por así decirlo, un linfocito es como un soldado. Este soldado, si ya acabó la guerra, debe dejar de ser soldado, pero esta célula no puede. ya se diferenció, ya cambió, ya no tiene vueltas raras, entonces, se debe eliminar. Y procesos que intervienen en la apoptosis, básicamente, el principal, o el primero que se menciona en su teoría, disculpen, es el desarrollo y reparación tisular, donde se produzcan células en exceso. Hay un exceso de células, se necesita reparar, un espacio para todas, básicamente, ese exceso se debe ir, debe morir. Y aquí viene algo un poco pesadito, pero espero que me entiendan. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. hay etapas en la apoptosis. Tenemos activación, decisión y ejecución. La activación básicamente es una inducción negativa o positiva. Es un sí o un no. ¿Por qué se da? Por receptores de muerte. Estos de aquí, los receptores de muerte es el FAS y el tumor o el necrosis factor. Factor de necrosis tumoral. Acuérdense de esto. Normal es el glutamato. Rutas de transducción. ¿Qué significa esto? ¿Cuál va a ser el camino de esto? Mensajeros. Calcio, radicales libres, proteínas codificadas por genes supresores. Estos mensajeros van a ser digamos secretados en base a la reacción de estos receptores. La decisión se da por la mitocondria. Este pequeño organela que había sido dispuesto en la teoría simbiótica como una xenobacteria y demás, sí, esto de aquí es la responsable de la decisión. Y la ejecución por caspasas. ¿Qué hacen las caspasas? Aquí lo tenemos. Degradación de proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, si no tienes proteínas y ácidos nucleicos, tu célula pues, cómo se sostiene, cómo funciona. Entonces, las caspasas se encargan de eso. Aquí vamos a hablar de una vía intrínseca o mitocondrial. ¿Qué significa esto? que la muerte viene desde dentro de la célula. Esta mitocondria básicamente o aquí se va a dar esta reacción. También les puse en el pretext una pregunta referente a esto. Ahora, esto está controlado por la interacción de proteínas pro-apoptóticas pro- se acuerdan de la palabra pro-fondos que significa que esto aquí va estimulada. Está a favor de la apoptosis y una anti está en contra. Dice no a la apoptosis. Vamos a ponerle así como un no y aquí como un sí. Uy, no sé por qué hacerle así, pero bueno. y la vía intrínseca mitocontrial está regulada o controlada mejor dicho por la familia BCL2. ¿Qué es la familia BCL2? Esto es de aquí. Memorizarlo es complicado, pero miren, las pruebas apoptóticas son el VAX, VAX, PIN, BIT y PUMAS. Entonces, tienen que cuatro de ellas es con B y mejor aún, mejor aún, ninguna tiene números. Miren aquí. Ninguna tiene números y la mayoría de ellas comienza con B y solo tiene tres letras. Para las pruebas apoptóticas tienen tres letras, no usan números, salvo PUMAS, pero está ya asócienlo con lo que desean. Pero no tienen números, son de tres letras en su mayoría. Frente a las antihapoptóticas que en este caso tenemos BCL2, BCLXL, BCLPW, MCL1, A1, PO, slash, diva. Aquí ¿qué podemos ver? Que existen números y que se incluye el nombre de la familia. tenemos varias BCL, MCL, A1, BIP. Pueden aprenderlo desde el lado de las PRO para saber cuáles son PRO y el resto son ANTI o la manera que ustedes prefieran. Ahora, estamos hablando apoptosis, apoptosis, muerte, pero ¿por qué se regula por la caspasa 9? daño tisular abrumador, es decir, esta célula de aquí recibió algún daño y ya no se puede sostener por sí sola, sabe que va a perecer, lo acepta. Iniciadores, incremento intracelular de ROS, ¿qué son los ROS? Especies reactivas de oxígeno. Esta en inglés, especies reactivas de oxígeno, ADN dañado, ¿de qué te sirve una célula con el ADN dañado? Está súper mal. Respuesta de proteínas no plegadas, aquí, disculpen, privación de factores de crecimiento, esta proteína debía crecer, proliferar, lo que deba hacer, pero ahora, si no los tiene, significa que se va a quedar en un punto muerto, por así decirlo. Entonces, apoptosis, vía extrínseca, por los sectores de muerte. Ahora, habíamos hablado de los sectores de muerte, sí, pero ahora lo vamos a ver mejor. Esta es la vínseca de acuerdo al cartel. Tenemos un daño celular interno, se activan la familia BCL2, en este ejemplo, como es PRO, dice BAT y BATS, BAT o BATS, aquí las que te ponen en tu teoría es BATS, BATS. Aquí tenemos el BATS, y básicamente por reacciones con el citocromo C, factores citoplasmáticos y la caspasa 9, se va a formar este segmento, complejo caspasa 9 iniciador, apoptosoma, ya. Hay un gráfico de esto en su teoría, no sé si se lo pregunten, pero por ejemplo, cuando yo llegué a este curso me dijeron estudiar apoptosis, te vino un montón, llegué a mi examen que era por dos grupos, si no me equivoco, y no me vino esto, no me vino, mejor dicho, no me vino apoptosis, pero siempre es bueno saber, no olviden, siempre es bueno saber, y luego tenemos pro caspasa ejecutora, caspasa ejecutora y apoptosis, esa es la secuencia más o menos, entonces, un daño interno va a activar PSL2, en este caso pro, apoptosis y casi se va a originar todo esto de aquí, vía extrínseca, se los explica desde aquí y luego vemos la teoría, aquí hablábamos, TNF, el TNF, aquí tenemos membrana plasmática, entonces, ¿esto qué es? el extracelular, si este es el extracelular, esto viene afuera, tiene otro sector, TNFR1, que tiene un dominio de muerte, que es hombrío, son esto, pero sí, dominio de muerte, pro caspasa 8, caspasa 8 iniciadora, caspasa ejecutora, caspasa ejecutora, apoptosis, lo mismo, pero desde fuera, entonces, si hablamos de vía extrínseca, no se da a nivel de la mitocondria, se da a nivel de la membrana, ahora, ¿esto cómo se da? Ahora les explico, de acuerdo a su teoría, miembros de la superfamilia TNFR1, no es subfamilia, ni nada de eso, superfamilia, se unen a receptores de muerte, que ya los explicamos, y sus receptores pueden ser C95, DR3, y DR8, aquí, este de aquí es del libro, pero como les digo, ciñanse su teoría, por favor, y bueno, inducen el reclutamiento al complejo activador de caspasa, ya, se activa la caspasa 8, todo esto, por así decirlo, es el complejo activador, es la pro caspasa 8, va a activar la caspasa 8, se activa la 8 y la 9, y van a movilizar a la 3, 6, y 7, aquí la tenemos, 3, 6, y 7, si lo quieren memorizar, antes de la 8 y la 9 está la 6 y la 7, pero estas son 3, cual falta, la 3, estas proteasas, como ya habíamos dicho, proteasas, DNAs, inician la demolición de la célula mediante degradación de numerosas proteínas y activación de DNAs, eso es básicamente cómo funciona la apoptosis, si se dan cuenta hay un orden, todo está tranquilito, no pasa nada, ¿no? En cambio, venimos a este caos, la necrosis, y aquí hay una breve diferenciación, pero, tranquilos, ahora les explico, esto de aquí, las causas, las causas, o digamos, entre comillas, el móvil, viene a ser algo denominado noxa, un ejemplo, te caíste de rodillas, eso es una noxa, te quemaste la mano, eso es una noxa, aquí lo tenemos, quemaduras, accidentes, traumas, infecciones, esto lo vamos a comparar un poco con la piel, pero ahí es la forma más fácil de atenderlo, entonces, es una muerte no ordenada, aquí, digamos que el daño es tal que la célula se muere y bota todo afuera, entonces, al botar todo afuera se produce un caos porque el sistema, el sistema inmune reacciona, envía todo para allí, diferentes cosas, por eso, cuando tú te quemas, te cortas, sea lo que sea que te hayas hecho, cualquier accidente o infección, en algunos casos, hay inflamación, el núcleo parece no tener cambios, las mitocondrias están dañadas, las células se hinchan, aquí lo vemos, miren, hay ruptura de la membrana plasmática, imagínense, aquí ya se comprometió la membrana, si la membrana se comprometió, imagínense cómo estaría el resto, liberación de contenido celular, básicamente, todo se va hacia afuera desordenadamente, como ya les dije, se produce inflamación por la liberación de proteasas y señales que atraen al sistema inmunitario, entonces, toda esta liberación de señales, proteasas, enzimas, todo lo que hay allí adentro va a causar un caos, una inflamación y respuesta inmune, obviamente. Ahora, características morfológicas, en primera instancia hay un edema nuclear y mitocondrial, hay una formación de prolongaciones en la superficie, acá lo vemos, luego, tenemos una desagregación de lisosomas, si persiste la noxa, ya les expliqué a qué podemos llamar noxa, hay un acentuamiento de los cambios, burbujeo, que es esto de aquí, los flips, es un burbujeo, extremo en superficie celular, hay una gran dilatación mitocondrial, la mitocondria ya, digamos que, está dañada, entonces también hay dilatación o hinchazón de ésta, hay ductura de membrana como ya se dijo, hay disolución de organelas y núcleo también, y degeneración lisosomática, todo deja de funcionar como debería, aquí, vamos a ver, hay un pequeño burbujeo, ¿por qué? porque están saliendo diferentes el agua y el sodio, luego, los núcleos, digamos que el núcleo se va a ir dividiendo, como ya les dije, en partes más pequeñas, 180, 200 partes bases y también las organelas se van a ir desgregando hacia los extremos donde está burbujeando, entre comillas, esta célula, entonces, las células se parten, se rompen cuerpos apoptóticos y las organelas siguen siendo funcionales, por eso es que digamos la apoptosis es súper ordenada, en cambio aquí la necrosis tenemos que sigue en este caso burbujeando, pero esto va a ir cambiando, aquí vemos una contracción, aquí va a ser hinchazón, las organelas no están localizadas en el burbujeo, miren, se quedaron al medio, y este burbujeo va a comenzar a ser más grande y luego la célula, la membrana, todo ello va a verter su contenido, las organelas no son funcionales, todo se va a liberar el espacio a esta celular, ahora, una imagen un poco sugerente, pero es buena para la explicación, hay peores, pero esta la encontré más pasable, creo, muerta celular, necrosis, necrosis significa cadáver en griego, se da la respuesta a una noxa, el estímulo es causa directa de la función celular, cuál es el estímulo, la noxa, la muerte celular se da por agresión externa, física, química o biológica, cualquiera de ellas, y hay una gran respuesta inflamatoria en el lugar de la injuria, los cambios son generalmente desde la parte externa e interna, pregúnteme también, se supone que si nuestro cuerpo está íntegro, imaginen esta mano, si esto está íntegro y hay una quemadura, el cambio se da desde lo más externo a lo interno, no al revés, pero hay excepciones, claro, pero normalmente esté afuera hacia adentro, aquí tenemos una diferenciación entre apoptosis y necrosis, aquí podemos ver que en la necrosis la célula intenta sobrevivir entre comillas, pero al final termina botando todo, en cambio en una apoptosis esto se va a segmentar, miren, aquí tenemos algol, diferentes organelas, tenemos el núcleo, el retículo endoplasmático, ahí se puede ver que ¿dónde va a atacar el sistema inmune? aquí, al ver que todo esto sale, que hasta encima salen, y bueno, para la necrosis un ejemplo de esto es cuando las personas no se se dedican al al alpinismo, ¿no? el frío extremo básicamente lo que hace es matar todas estas células y al final tienen que amputar los dedos lo pueden ver en películas de más, también lo pueden googlear y casi acabando muchachos alguna duda o consulta que tengan después de esto pasamos al post-test que les voy a resolverlo les voy a indicar más o menos en base a la clase y luego tenemos lo que sería el repaso porque sí conseguí el examen bien la autofagia significa comerse uno mismo en griego ¿la célula se está comiendo a sí misma? sí es un proceso de reciclaje de sus propias organelas componentes macromoleculares no esenciales redundantes o dañados ejemplo la mitocondria es una respuesta adaptativa al estrés subletal si solo 5 mitocondrias se me dañaron en vez de 1000 o yo que sé ¿qué me conviene? ¿morirme por 5 mitocondrias? o reciclarlas y generar nuevas generar nuevas sería lo apropiado y esto participa en la supresión del crecimiento del tumor o de los tumores supresión de proteínas tóxicas mal plegadas porque una proteína puede pasar de control de calidad pero digamos que si en el citosol pasa algo y esta proteína se deforma se vuelve mal plegada no funciona esto normalmente se da por la temperatura eliminación de microorganismos intracelulares también presentación de antígenos también ahora ¿qué formas hay? hay autofagia en macro en micro y autofagia mediada por chaperonas para esto tenemos la regulación de la formación de un autofagosoma este autofagosoma básicamente va a estar regulado por la fosfatidilinositol 3 quinaza aquí habíamos visto que era un fosfolípido en este caso la quinaza va a fosforilar por eso se llama picclerce también les menciono en su teoría el Beclin 1 o Bec N1 el hemetor o cirolimus y bueno los estadios básicamente de la autofagia son estos yo les había mencionado que a través digamos que del Golgi tenían esta pequeña membrana esta membrana es como una vesícula nuclear luego elongación vesicular que es básicamente lo que vemos aquí esta es la inversión para encerrar en este caso la mitocondria que va a terminar de esta forma y luego una fusión de una doble membrana que sea fusionar con el isosoma y ustedes ya saben el resto autofagulisosoma cuerpo residual exocitosis o gránulos de pigmento de lipofixin y bien vamos a dejar de compartir alguna duda consulta que tengan hasta allí de la clase no comentan mi problema y les puedo volver a explicar entonces puede proceder enviarles el el post test por este medio aquí está el post test y les voy a explicar un poquito acerca de las preguntas si pueden abrir el post test ¿verdad? si si se puede abrir bien entonces primera pregunta el pH de la matriz lisosomal es equivalente a el valor absoluto según su teoría no es 4.9 4.7 que son ácidos son ácidos pero no es el valor 7.4 no es ustedes saben el valor ahora marque lo verdadero los lisosomas ¿los lisosomas degradan material procedente de phagocitosis? si ¿degradan material procedente de pinocitosis? si ¿los lisosomas degradan material procedente de autofagia? si entonces todas las anteriores son verdaderas les expliqué esto al inicio de la clase luego hacer que la muerte celular marque lo correcto la necrosis no produce respuesta inflamatoria claro que la produce la apoptosis es la que no produce respuesta inflamatoria la apoptosis produce respuesta inflamatoria falsa generalmente los cambios necróticos se dan desde la estructura interna a la externa es al revés ninguna es correcta luego marque la afirmación verdadera las patologías asociadas a proteínas anormales se producen con mayor frecuencia por degradación que por acumulación falsa en la vía intrínseca la apoptosis un receptor de membrana induce la activación de caspasas intrínseca no es un receptor de membrana en este caso sería correspondiente a la vía extrínseca esto luego cariorexis es la condensación de la membrana no la pignosis es la condensación de la cromatina entonces ninguna es verdadera y en la 6 marque lo correcto el sistema ubiquitín proteasoma no utiliza ATP el sistema ubiquitín proteasoma si utiliza ATP la apoptosis no utiliza ATP claro que utiliza ATP ¿por qué? porque al final van a intervenir los los túbulos las proteínas los motores celulares y demás los eritrocitos y macrófagos son células especializadas en phagocitosis eritrocitos no los macrófagos sí entonces ninguna de estos es correcta te adelanto que bueno para el futuro a células especializadas en phagocitar pueden haber células dentríticas macrófagos y demás pero lo principal por ahora que necesitan saber son los macrófagos entonces este es el post-test y bueno entonces mi consejo para estos exámenes es que lean con atención y bueno hasta aquí alguna duda consulta que tengan para parar la grabación y pasar al repaso ninguna bien voy a detener la grabación entonces esto Gracias.